¡Mamadelo! ¡Mamadelo! Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Si te sientes muy feliz aplaude así, si te sientes muy feliz aplaude así, si te sientes muy feliz al estar cantando así, si te sientes muy feliz aplaude así. Si te sientes muy feliz tan pisotón, si te sientes muy feliz tan pisotón, si te sientes muy feliz al estar cantando así, si te sientes muy feliz tan pisotón. Si te sientes muy feliz grita hey, si te sientes muy feliz grita hey, si te sientes muy feliz al estar cantando así, si te sientes muy feliz grita hey. Hey, hey, si te sientes muy feliz di ajá, ajá. Si te sientes muy feliz di ajá, ajá. Si te sientes muy feliz al estar cantando así, si te sientes muy feliz di ajá, ajá. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la vecina potí potí pata de palo, ojo de vidrio y nariz de papagayo, yo. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la vecina potí potí pata de palo, ojo de vidrio y nariz de papagayo, yo. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la vecina potí potí pata de palo, ojo de vidrio y nariz de papagayo, yo. Mariposita está en la cocina mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la vecina potí potí pata de palo, ojo de vidrio y nariz de papagayo, yo. A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le ha dado una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y el médico le ha dado una bufanda blanca, una bufanda blanca. Jarabe de canela 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 jar Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera De la leche condensada para toda la semana Tolón, 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 tolón Un cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo Tolón, 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 tolón Que felices viviremos cuando vuelvas a mi lado Con sus piesos, con tus besos Y la mía, qué ilusión Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera De la leche condensada para toda la semana Tolón, 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 tolón Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo y es del gavilán Él aletea muy feliz Pío, 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 pero tiene miedo y es del gavilán Mi pollito amarillito En la palma de mi mano De mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo y es del gavilán Él aletea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo y es del gavilán Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían La persona la llamaron camarada El pájaro carpetero se puso a martillar Haciéndole un agujero a un gordísimo peral Las peras le reclamaron gritando más no poder Si sigues martillando nos vamos a caer Si sigues martillando nos vamos a caer El pájaro carpetero siguió con su martillar Y las peras se cayeron debajito del peral El pájaro carpintero las tuvo que pegar Con elástico de goma y alambre de metal Con elástico de goma y alambre de metal Salió la A, salió la A, no sé a dónde va Salió la A, salió la A, no sé a dónde va A comprarle un regalo a mi mamá A comprarle un regalo a su mamá Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue Fui con mi tía Marta a tomar té Fui con su tía Marta a tomar té Salió la E, salió la E y yo no la sentí Salió la E, salió la E y yo no la sentí Fui a comprar un punto para ti Fui a comprar un puntico para mí Salió la O, salió la O y casi no volvió Salió la O, salió la O y casi no volvió Fui a comer tamales y engordó Fui a comer tamales y engordó Salió la U, salió la U y qué me dices tú Salió la U, salió la U y qué me dices tú Salí en mi bicicleta y llegué al Perú Salió en su bicicleta y llegó al Perú A, E, I, O, U A, E, A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Prepara la comida y los cubre con su abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Prepara la comida y los cubre con su abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Chuchuá, chuchuá, chuchuá,olu Chuchuá Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido, puño cerrado Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor, un, dos, tres, cuatro, march Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Colo hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino, lengua afuera Labala, 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 lab H, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, Y, M, N, Ñ, O, P, Q, R, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z es el alfabeto. Gracias a Dios, superé el reto. Gracias a Dios, superé el reto. X, Y, Z es el alfabeto. Gracias a Dios, superé el reto. X, Y, Z es el alfabeto. X, Y, Z es el alfabeto. X, Y, Z es el alfabeto. X, Y, Z es el alfabeto.